Puebla, PUE. Guión el Grupo Legislativo del Partido del Trabajo, PT, en el Congreso del Estado, a través del diputado Raimundo Atanasio Luna, exhortó al gobierno del estado a suprimir el organismo público descentralizado de Ciudad Modelo Audi para devolver la administración de los servicios públicos a los municipios que lo integran. Atanasio Luna acusó que este organismo va a obular la autonomía de los municipios de Soltepec, Mazapiltepec, Rafael Lara Grajales, Nopalucan y San José Chiapa, una vez que pierde acceso a los recursos que debería obtener por la prestación de servicios públicos, y que pasan a manos del estado a través del organismo público descentralizado. Hay que tener en cuenta, que la prestación de los servicios públicos es un golpe para la autoridad, y la autonomía de los cinco municipios en cuanto a la Ciudad Modelo, porque ésta queda en manos del gobierno del estado a través del OV, contrario a lo que enuncia el artículo 104 de la Constitución del Estado. Recordó que fue el pasado 22 de enero cuando el entonces gobernador, Rafael Moreno Valle, envió la iniciativa para crear el OV Ciudad Modelo a fin de administrar los recursos, y garantizar la prestación de servicios públicos en un polígono determinado, que abarcó parte de esos cinco municipios. Frente defiende a pesar de que la eliminación del OV Ciudad Modelo solo quedó en un exhorto al gobierno del estado, el diputado de Nueva Alianza, Jonathan Collantes, así como el diputado del Partido Verde, en carácter de presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Juan Pablo Curi Carballo, defendieron la creación de este organismo. El legislador de Nueva Alianza argumentó que la creación de dicho organismo buscó garantizar la prestación de servicios públicos de manera eficiente tomando en cuenta que la proyección de habitantes para esa zona en 2030 es de 100.000 habitantes. Por su parte, Curi Carballo afirmó que la eliminación de este OV pone en riesgo futuras inversiones en la región ya que se estarían cambiando las reglas del juego que se les ofrecieron a los inversionistas alemanes de Audi para instalar su planta.